Hemos planteado un nuevo comienzo y que juntos, gobierno del Estado y Congreso, sacaremos más proyectos por Nuevo León. Era muy importante que se hiciera obra pública, que hiciéramos más carreteras y que este periférico, hoy mismo, arranque la tercera etapa Juárez-Montemorelos. No hay más tiempo que placer. Este es el inicio. Por lo pronto, con este proyecto, vamos a poder sacar la carga que ya no entre a Monterrey y que rodee por el periférico Juárez, Vesquería, Salinas Victoria, García. Por fuera de la ciudad. Y vamos a conectar la carga para la carretera Reynosa, para la carretera Alaredo y próximamente nuestra autopista Monterrey-Colombia para llegar a Texas sin salir de Nuevo León. Por eso le decía a Mauricio que no hay tiempo que esperar. Que la inauguración era hoy. Y que la licitación del nuevo tramo es hoy. Y que las pláticas con la SCT son hoy. Porque hoy, hoy juntos todos nosotros le vamos a poner el ejemplo a México. Todos juntos. Todos juntos. Mandemos un mensaje a México de que Nuevo León es el mejor estado de la república. Gracias por ver el video.